Música Resulta que acabamos de montar una asociación que se llama Monitores Sin Fronteras y hemos quedado hoy pues para ponernos un punto de acuerdo en los planes que vamos a seguir y sobre todo, sobre todo, para conocernos y entrenar. ¿Qué hacen los Monitores Sin Fronteras? Pues van a diversos lugares del mundo donde hay niñas, niños o no tan niños que necesitan un poquito de alegría y pues le damos todo lo que podemos. ¿Cuál es nuestra herramienta principal de trabajo? Cantar, bailar y jugar. ¿Verdad? Nos acabamos de conocer, entonces es importante que entremos en contacto. Por eso, pues como todo lo hacemos jugando, vamos a empezar a jugar a la pelea de gallos. ¿Os parece? ¿Os gusta la pelea de gallos, verdad? Bueno, si es pelea de gallos en los monitores, no. Mucha de gallos en la pelea de gallos. Bien, voluntaria, voluntaria. Ya lo dejamos. Venga, a ver. La pelea de gallos es muy sencilla. Te enfrentas con una pareja, os ponéis los dos en cuclillas, y hay que empujar al otro hasta tirarlo al suelo. Pero, un momento, un momento. No has coge a hacer a mí, no. Solo se utilizan las palmas de las manos, ¿de acuerdo? Contra las palmas de sus manos. Entonces ella me va a intentar tirar a mí y yo la voy a decir. No, no, cogerlo. Coge. Bueno, lo intentamos. Vamos. ¿Me voy a la primera? No, pero, pero. Sí, que no tengo otra. Venga, venga. Sí, señor, sí, señor. Ahí está vos. Bueno, elegimos pareja y, ojo, la cuestión está en que si me caigo o se cae mi fanficante, nos volvemos a levantar, ¿de acuerdo? Y seguimos conociéndonos, ¿de acuerdo? Hasta que yo, de la señal de que el juego ha terminado, ¿vale? Le dije, pareja, te sitúas y me van a dar cuenta. ¿Cuál es la una? En primer lugar, como nos acabamos de conocer, saludaros. Saludaros fijamente a los ojos, por favor, porque esto es... Y estamos luchando hasta que agite la segunda, ¿de acuerdo? La segunda, ojo, pulpa, 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 pulpa. A 199, en primer lugar. A depues que es Él nos puso y hacer una silla de la segunda, ¿de acuerdo? ¿Dónde está? A 9, en primer lugar. A 9, en primer lugar. A 90, no, en primer lugar. ¡Gracias!